Hola amigos, acompáñenme a hacer una tarjetita de Marver, por acá tengo los personajes y voy a utilizar una cartulina tamaño octavo y por acá tengo los personajes ya impresos en papel fotográfico, también lo pueden imprimir en papel opalina, lo primero que vamos a hacer es empezar a recortar todos los personajes ya acá tengo listo el primero y por acá ya los tengo todos recortados, lo primero que voy a hacer es colocarle el título en la parte de arriba, voy a colocarle la palabra mi amor en grande, ustedes le pueden colocar la frase de su preferencia ahora voy a colocarle la palabra eres en la parte de abajo, con un marcador más finito, recuerden que estoy utilizando marcadores de vinilo, los que ustedes tengan, los que marquen en superficie negra, esos les sirven y ya una vez teniendo el título voy a empezar a colocar las palabras que va a llevar la tarjeta, como la tarjeta va a ser de los personajes de Marvel, en este caso le puse más valiente que Thor lo que hice fue colocarle silicón al personaje y lo pegué en la tarjetita y continué con la frase en la parte de abajo este mismo proceso lo voy a hacer en todas las tarjetitas ya que cada uno va a llevar una frase diferente acá lo que hago es hacer el mismo proceso como hice con el primero y ya lo que hago es pegar el personaje por acá adelante un poco el proceso lo que hice fue colocar las frases de cada personaje y ya solo lo que voy a hacer es pegarlo esta tarjetita la pueden hacer del tamaño de su preferencia, en este caso no es ni tan grande ni tan pequeña pero miren como se va viendo ya por acá la tengo con todo su personaje y ahora lo que vamos a hacer es darle algunos detallitos tengo por acá cartulina roja y le hice la forma de un corazón y ya lo que voy a hacer es empezar a recortar vamos a hacerla un poquito más tierna, este corazón lo voy a colocar a una esquinita ya lo que hago es colocarle silicón para poder pegarlo y en el espacio que me quedó en la orillita lo voy a pegar le voy a colocar la frase te amo, voy a empezar con la T en la parte de arriba y amo en la parte de abajo para poder llenar todo ese espacio que me quedó ahí acá le pueden colocar la frase de su preferencia como te quiero, te adoro, eres especial, cualquier frasecita que ustedes quieran ya por acá le estoy dando un poco de color con el marcador amarillo de esta manera se va viendo en la parte de arriba me sobró un espacio y también le voy a colocar un corazoncito de cartulina voy a hacerle unos detallitos en la parte de arriba del título que a ustedes acá le pueden hacer corazoncito o lo que ustedes vean más bonito a mí me pareció bonito de esta manera y ahora voy a continuar haciéndole unos redonditos o unos punticos alrededor de todos los personajes para que resalten un poco más por acá utilicé este corrector y le hice unos punticos alrededor también hice unos redonditos en dorados en la parte del título amigos de esta manera hemos culminado con nuestra tarjetica vean qué bonita se ve y muy fácil de realizar solamente necesitan sus marcadores de vinilo que marquen en superficie negra y van a obtener este resultado lo bueno de todo esto es que la puedes personalizar a tu gusto, a tu manera y a tu estilo espero que te haya servido y lo pongas en práctica no te olvides de compartir, darle like y nos vemos en el próximo contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!